Se van a dirigir al palco a los efectos de solicitarle autorización al señor Intendente Municipal para dar comienzo al acto cívico por el Día de la Patria. Buenos días, señor Intendente de Autoridades. Oficial Principal Sepúlveda Silvio, jefe del Grupo de Apoyo Departamental Junín, solicita su autorización para dar inicio al acto cívico del Día de la Patria. Muy buenos días, autorización concedida. Se iniciará el desfile, señor. Ya el sol del veinticinco viene asomando, ya el sol del veinticinco viene asomando, y su luz en el planta va reflejando, y su luz en el planta va reflejando. ¡Viva la Patria, se oye, y el clamoreo! ¡Viva la Patria, se oye, y el clamoreo! A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. ¡Viva la Patria, se oye, y el clamoreo! ¡Viva la Patria, se oye, y el clamoreo! ¡Viva la Patria, se oye, y el clamoreo! ¡Fueron libres los pueblos americanos!